Entre tanto, se realizaron la entrega de tres licencias ambientales por parte de Cora Antioquia para disminuir el ejercicio de la minería ilegal en el departamento. Así se puede garantizar la vida de los mineros. Y aquí también estamos marcando el día de hoy un hito. Las primeras licencias ambientales otorgadas en la historia del país a una asociación de formalización minera, como es nuestros tres formalizados que nos acompañan hoy. Simplemente, una vez más, esta es una compañía que le apuesta a la formalización. Es una compañía que está demostrando que la formalización minera es una real coexistencia entre la minería industrial. Tenemos la fortuna de estar construyendo el proyecto minero más grande que hay en el país. Los representantes de las unidades mineras se sienten satisfechos con la entrega de estas licencias. Así lo manifiesta Alejandro González, director de Cora Antioquia, quien cuenta que en caso de que se presente cualquier alteración al ecosistema, la entidad tiene la potestad de iniciar procesos sancionatorios que podrían terminar con la revocatoria de las licencias ambientales. Y por eso es tan importante poder estar así, aquí. Y en particular frente a las autoridades ambientales, frente a la percepción. Y uno escucha a diario muchas percepciones y comentarios tan ligeros frente al ejercicio de las autoridades ambientales y en particular de las corporaciones autónomas regionales. Aquí le estamos dando un mensaje a toda Colombia. Que aquí en Antioquia tenemos autoridades ambientales responsables, que tienen la capacidad de ejercer control y vigilancia, pero también de acompañar y de facilitar procesos. De entender perfectamente que tenemos diferentes capacidades y tipos de minería. Y tenemos la capacidad en Antioquia de tener las empresas más grandes, pero también la de tener experiencias tan importantes y tan significativas como las que tenemos hoy aquí a través de esos procesos de formalización. La secretaria de Minas de Antioquia, Dora Elena Balvin, confirmó que en el departamento ya han sido cerradas más de 80 minas ilegales y algunas han sido implosionadas para evitar que los trabajadores sigan arriesgando su vida.